Esta noche, Ilorama Rose Ahí está, a lo máximo Un abrazo muy especial para mis amigos de la zona VIP Ahí compartiendo, tomando su chalita De repente compartiendo con la enamorada, con la esposa Disfrutando de esta noche de fiesta Esta noche de alegría, espectáculo En el escenario para ustedes, seguidos Vamos a recordar a Melisa Un abrazo para vos, con mucho carrillo, padre Ves para acá Ves para acá, ves para acá Ves para acá Jollería Castier Ok Ilorama Rose Chaval Jollería Castier Jollería Castier Jollería Castier Con vermelón, con vermelón, si vermelón Y que te sogen a mi azo Abre, 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 abre con mi amor Y que te quede, que te sogen a mi azo Veo corazón, veo corazón Si vermelón, si vermelón Vime un corazón Pero tú te mata que te foge y me prega Pero tú te mata que el agua estremece Vime un corazón, veo corazón Vime un corazón, veo corazón Pero tú te mata que el agua estremece Vime un corazón, veo corazón Vime un corazón, veo corazón Vime un corazón, veo corazón Pero tú te mata que el agua estremece Semicharía entre mandas El Giovanni Chica pra acá Por rimón que ese voz se va y danza Pero tú te mata que el agua estremece Vime un corazón, veo corazón Quinto un corazón, veo corazón Yo tengo un pasillo de subeo para acá, me voy a bombar Si Sonrimos que queso va a ser, va a ir a danzar Yo tengo un pasillo de subeo para acá Me voy a bombar Si Sonrimos que queso va a ir a danzar Yo tengo un pasillo de subeo para acá Me voy a bombar Mi de noche me va a ser Alegria de vivir, quiero ser você Me voy a bombar, me voy a bombar Enquanto a su voz, canta para você Mi de noche me va a ser Alegria de vivir, quiero ser você Me voy a bombar, me voy a bombar Me voy a bombar, me voy a bombar, me voy a bombar Somos de R orquesta Quiero ser você Me voy a bombar, me voy a bombar, me voy a bombar Me voy a bombar, me voy a bombar, me voy a bombar Danza 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 Que la sábado comienza, ¡Va! Arriba alianza ¡Habibi! Oye, pa' decir, ¡Lazo! ¡Vay! Oye, pa' son la galera, con mucho carrillo, ¡Vay! Un poquitinho más rápido, ¡Samba! ¡Vay, pa'í! ¡Jugador! ¡Vay! ¡Vay, muy truquilla! ¡Es para toda la galera! Somos TR, con mucho carrillo, ¡Vay, pa' todos ellos! Un poquitinho más rápido, ¡Samba! ¡Durr! Como le tienes tu aguaje Duro, duro Como que? Un poquitinho más rápido Samba Chaval Un poquitinho más rápido 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 La beceta piroqueta si va Tiene que la meter, tiene que no va La beceta piroqueta si va Que no va, que ya hay bocina Va a ser tu pama ¡Eh! ¡Eh! Con la gente que rie Quiero que no va Y hay bocina Va a ser tu pama Que no me da pa' bien ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero hacer vaquino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pancho, águer! ¡Eh! 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 ¡Timbor! ¡Timbor! ¡Oi, Gustavo! ¡Rusão, paz! ¡Eh! 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 Que no da pra ver lo meu amor Y a danza la manivela Y a danza la manivela Y a danza la manivela Que no da pra ver lo meu amor Y a danza la manivela 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 Prudente, prudente, prudente Putchodente Simo XV Simo mel Simo a danza la manivela Y a danza la manivela ¡Suscríbete al canal!